Música Hemos recorrido Chile buscando a los mejores y más variados tipos de queso chileno. Pero durante esa ruta hemos encontrado un montón de personajes, muchas familias, muchas parejas, emprendedores, microempresarios, artesanos. Y le voy a sorprender con un emprendimiento que seguro va a tener que probarlo, hablarlo, porque tiene muchas propiedades medicinales, de cocina. Entonces los invito a conocer conmigo un emprendimiento de ajo negro aquí en la isla de Chiloé. Y para eso tenemos una pareja muy linda. Le voy a presentar a Dominique y a Gregorio, que son los dueños de este emprendimiento. Dominique, ¿cómo se va? Se va muy bien, chéry. Gregorio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Primera pregunta, ¿dónde estamos exactamente? Bueno, estamos ubicados al norte de la isla, a 7 kilómetros de Chacao, que es la entrada de la isla. Sí, el famoso. Perfecto. En la linda bahía de Manao. ¿Cómo cayeron en el ajo? Bueno, esta historia se remonta al año 2013. Sí. Principalmente es un emprendimiento que comenzó mi padre. Al cabo de un año, él vivió en Chiloé y dijo, tenemos ajo por montones. Sí. Y de calidad. Y de calidad. Y dijo, ya, vamos a hacer ajo negro chilote. ¿Pero se le vino así? ¿O tenía una receta? ¿O lo había visto en algún viaje? Mira, sinceramente, todo por internet. No. Todo por internet. Gracias, Google. Gracias, Google. Sí, sí, sí. Es un producto relativamente nuevo a nivel mundial. Sí. Tiene cerca de 20 años. Comenzó en Japón. Ok. En el año 99-2000. Ok. La técnica del ajo negro. Y él empezó el año 2014 a hacerlo con el ajo negro chilote. Ok. ¿Entiendes? Yo como chef, el ajo para mí es un ingrediente, por supuesto, excepcional al nivel de sabores. Pero todos sabemos, cuando estudiamos un poco los ingredientes, los alimentos, que el ajo, el ajo normal, tiene más de 5.000 años. Se ve hasta en las pirámides, se encuentran unos dibujos con el ajo, porque el ajo era un súper, es un súper alimento y fortalece el cuerpo. Y ahí los albaniles de las pirámides le daban un diente de ajo antes de empezar el trabajo. Y también en la antigua Grecia, también encontramos de nuevo el ajo para los primeros Juegos Olímpicos. Sí. También ahí, a los maratonistas, también un poco de ajo. Es realmente lo que llamamos un súper alimento. Gregorio, Dominique, les sigo para ver un poco, descubrir este producto y su planta. Conozcamos el producto entonces. Ya, vamos. Acá está el famoso horno fermentador. ¿Eso? Esto. ¿Todo eso es el horno? Es el horno fermentador. Entonces, ¿aquí está la puerta del horno? Sí, mira. ¿Y tú puedes entrar dentro del horno? Entramos en esta gigante máquina. Aquí llega el ajo fresco. Lo ponemos en bandejas. Lo ponen solamente los dientes. Sí. Lo ponen sobre una bandeja. Y ahí... Y acá está el ajo convertido en ajo negro. Entonces, explícanos. Es una maduración controlada técnicamente, una fermentación para que lo entiendan, con calor y humedad. Aproximadamente durante un mes, en este horno que les comentó, Dominique. No, 30 días. 30 días, sí. Sí. El horno está a una temperatura constante, 65 grados aproximadamente. Ah, ok. Y a una alta humedad. Ok. Estamos hablando de una humedad del 90, 95%. Sí, porque ahí lo acabas de sacar del horno, está todo blandito. Muy blandito, sí. Bueno, la gracia, convertido el ajo fresco, blanco, a ajo negro, es que la textura queda muy blando. Pastoso. Pastoso. Pastoso, como un higo, como una trufa. Totalmente. Sí. Y el sabor de ajo se minimiza de 10 a 1. ¿Puedo comerlo? Adelante, sí, sí, puedes probarlo. Es muy pastoso, sí. Pero es muy dulce. Sí. Es dulzón, sí. Pero es muy dulce, parece una fruta. Bueno. Hasta el higo se acerca. Sí, sí, muchas veces. Tengo la sensación ahí, hay un poco de ajo, pero al final, pero la primera sensación es muy cercana al higo. Sí, claro, sí, sí. Bueno, y lo dulce que tú sientes en tu paladar es debido al azúcar que tiene principalmente el ajo en su interior, que producto de esta fermentación durante 30 días va botando, lo va cubriendo este ajo. ¡Wow! Pero es un manjar, como dicen aquí. Después, ¿cuál es el tratamiento? Después es el proceso de selección. Ok. Que les voy a mostrar ahora. La primera parte, después de sacar el ajo negro del horno, es traerlo a esta sala y empezar a seleccionar. Empezar a sacar las cáscaras y ir viendo los ajos que estén óptimos para su posterior envasado. Cuando el ajo ya está seleccionado, ¿me entiendes? Lo vamos metiendo en estos potes, también hacemos pasta con el ajo. Ah, lo pone Carolina con mucha delicateza. Exacto. Pero no tiene ningún aceite, nada adentro, ¿no? Nada, es 100% ajo negro chilote. El producto es el mismo, solo depende de la preparación. Sí. Por ejemplo, el puré o la pasta, se lo puedes echar en un cóctel con queso, con galletitas, qué sé yo, en una salsa. Abren el pote, clac, y lo dejan sobre la mesa. Tenemos muchos clientes que se lo comen a cucharada, o sea, imagínate. Sí, eso pasa mucho. Sin necesidad de producto. Eso pasa mucho, o el que recién empieza a consumirlo, lo consume en pasta primero. Y de ahí nos compran los dientes porque dicen, no, esto es muy rico. No, a mí me gusta el diente porque se muerde, tiene una resistencia. Tiene una presencia en la boca, para mí, mucho más interesante. El hecho de morderlo ahí, de un poco chuparlo, es bien rico. Sí, te queda como todo el sal del paladar. No, a mí me gusta el diente.